De Lari sigue esperando a Valera, primeros carrillo, André lo tiene cerca Tapia, lo tiene pasando, ad víncula, los protes para Lucho, oh, busca Perú, Valera, fue a pelear, aquí está Valera, ad víncula, meter a Lari, busca pie, aquí está, pero está el segundo, para el arco, ¡Gol! 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 Tenías que ser tú, tenías que ser tú, sí, el de los goles importantes, Orejas, tenías que aparecer, somos un solo puño hoy día, y el Orejas nos regala este gol, Perú lo gana, empujado.